Hola que tal amigos de noticias como están todos ustedes si apoyas al equipo de Cruz Azul Dale like a este video si apoyas a la maquina llegamos al dia mas esperado En este video voy a darte los canales, los horarios y donde ver el partido de Monterrey vs Cruz Azul Horrada 2 de 17 de la Liga MX Apertura 2024 que primeramente voy a darles a ustedes Los horarios de México, Centroamérica que va a comenzar a las 9 y 10 pm Panamá, Colombia, Perú, Ecuador 10 y 10 pm Estados Unidos, Bolivia, Venezuela, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana 11 y 10 pm Argentina, Uruguay, Chile, Brasil 12 y 10 am del dia siguiente En España 6 y 10 am ya del dia siguiente Muchos me dicen que a donde van a transmitir este partidazo de Monterrey vs Cruz Azul Ok amigos de noticias lo pasarán por la señal de tu UDN, Canal 5, Vis Max o por Fox Sport Amigos si quieren ver este partido de Monterrey vs Cruz Azul totalmente en vivo y gratis Nada mas tienen que suscribirse a este canal Esta pactado para darse el dia de hoy sábado 13 de Julio de este año 2024 Déjeme saber en la caja de los comentarios a cual de estos dos equipos estás apoyando Y de que ciudad o de que país nos están viendo todo en la caja de los comentarios Más adelante les voy a traer más información al respecto Estamos hablando sobre horarios, canales y donde ver todos los partidos correspondientes de la Liga MX Apertura 2024 Bueno amigos de noticias esta es la información que yo les tengo por el momento Yo soy Entérate con Víctor Y nosotros nos vemos hasta en el próximo video ¡Suscríbete al canal!